Buenos días, hoy es sábado y no me grabó nada ayer porque cada vez que quería grabar olvidó la batería para la cámara porque estaba cargando, pero ahorita Ok, ahorita no, yo, Jay, throw it away, put it in the trash, those two things yo y los niños van a ir a agarrar una inspección de troca para mi troca, limpiar mi troca voy a ir a dejar cosas para el árbol de navidad para mi abuela, ella quiso los que yo no le puso en mi árbol y yo voy a ir a comprar algo para los niños porque ellos quieren algo ellos quieren algo de Chick-fil-A y a lo mejor si tienen tiempo yo voy a pasar a la trabajo de mi mamá porque ella quiere que yo le deje Jay y Bella con ella y es mejor así porque cuando ellos están aquí, la casa es un disaster no está echando mentiras ni nada la casa, si tienes hijos ya sabes que la casa se está limpia para 20 minutos y después ya es como antes de limpiarlo ajá, yeah, from Bubba's restroom pero ahorita yo voy a enseñar los cuatro yo necesito limpiar los baños tiene tres baños aquí en la casa no sé si le dijo, mi esposo va a venir hoy, es sábado, si está trabajando y va a venir después de trabajo si es nuevo, nueva a mi canal, mi esposo trabaja afuera de la casa entre la semana está ahí en Houston en un RV que nosotros le compró es de nosotros y fin de semana y los holidays están aquí en la casa con nosotros pero aquí es como, mira mi sala no es tan sucio porque yo dijo a los niños que levanta todos los juguetes Jay, you forgot a toy over there over there, hurry up so, mira, casi igual tiene los niños aquí esta es la cuatro de Jay, mira su cama no se hizo su cama hoy so, cuando regresamos, él va a hacer su cama yo no voy a hacer su cama para nada Isabella tiene que llegar a su libro y Nathan trajo eso es de mi esposo, no sé qué es y este room yo no lo hizo el otro día todavía tiene que hacerlo y yo estoy contenta que no lo hizo porque mira es más prior que la día que yo limpio que era, ¿qué? ¿martes? ay, 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 ay yo tenía un trabajo aquí en este cuatro y la cuatro mío yo tenía nomás hacer mi cama y es todo y y y y y Gracias por ver el video. Mira las vacas. Antes de ir, yo les miro, ay, todos acostadas en la piso. Juntos. Qué bonita están. Está la vista de las vacas. Me gustan mucho mis vacas. Están muy bonitas. Apenas dejó los ornaments en la casa de mi abuela y dinero que yo iba a dejar con ellos también. Y ya me voy a la casa de Chela. Chela vive como dos minutos en la casa de mi abuela. Me voy a pasar aquí. Y ella y Eric ya se fue. Fueron a, no sé, a unos lugares, unos tiendas. Y me dijo que me dejó las cosas atrás de su casa. So, ahorita ya está aquí. Ya me voy a ir atrás de la casa a agarrar las cosas que ella me dejó. Me dejó las cosas aquí atrás de un canasta que tiene en su entrada. Mira, ella cuando miró estos en el trabajo de mi mamá, dijo que era Sean, Chachis y Nathan. Y ayer nosotros estaba diciendo, ¿Quién es quién? Esas Chachis dice que ese, no, dijo que esas Chachis, no sé, porque habla mucho. Ese es Sean porque no escucha nada cuando dice cosas. Y este es Nathan porque enseña que no hace algo y le hace como quiere. So, ahí está Sean, Chachis y Nathan. Pero ya, ya tiene que regresar de la casa. Porque mis niños tienen hambre y ya es hora de comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ya está aquí, apenas terminó a limpiar la car adentro y afuera. Y yo agarro un membership. Un membership de cada mes. Yo puede lavar la car. No tiene cuántas veces que yo puede venir. Yo puede venir todo el mes. Dos veces al día. Si quieres, nada más para $25 pesos. Y para mí es un buen precio. Y es el más alto paquete que tiene y les dan. Y yo estoy contenta con eso. Y agarro porque yo sí necesito lavar mi car una vez a la semana. Una vez cada semana. Porque se hace sucio afuera. Y no es buen para la pintura de la car. Pero ahorita ellos están... Ellos tienen sus toallas y están limpiando afuera de la car ahorita. Y yo les voy a dar propina para eso. Porque mi esposo antes trabajó aquí haciendo la misma cosa. Y yo sabe cómo es para trabajar así. Haciendo cosas para ganar dinero para tu familia. Así que siempre si mira a la gente, lo que sea que ellos le pagan cada mes, cada semana, pagan para la hora, le dan propina porque ayuda a su familia. Apenas llego a la casa y yo tenía que hacer mi jugo. Yo tomo... Yo le compro un... Yo compro un Jack in the Box para los niños. Y yo no he comido hasta la mañana. Pero yo sí lo compro una ensalada chiquita porque a veces la vida hace que hace una dieta. Si no está en la casa y no tiene tiempo en la mañana hacer las cosas, sí le da hambre. Y yo sí tiene hambre. Y yo voy a hacer mi jugo y comer la ensalada. Y la cosa es que es algo saludable, pero la cosa es que no debe de comer nada más. Ni nada. Tiene que tomar puros líquidos estos 21 días. Yo estoy en la día diecin... Estoy en la día diecinueve. No, yo estoy en la día diecinueve. No, yo ya me... Oh, ya sí. Dieciocho. Dieciocho. Y nomás falta tres días después de esto y yo puedo comer comida, pero yo voy a comer muy saludable porque no me quiere ganar pez. Y todavía yo falta bajar diez libras. Pueden mirar un poquito mi cara que sí está flacando un poquito, pero todavía no es como cien percent donde yo quería estar. Y después de Thanksgiving, porque nosotros sí comió Thanksgiving en medio de la dieta. Y yo creo que después de eso, como era el primer día que nosotros comió, todavía hizo los jugos, pero era día especial y nos comió. Y ese día, hasta ese día, no me has bajado nada de pesa y no me gusta. Pero también es muy difícil con niños también para hacer una dieta así drástica. Porque ellos siempre están comiendo enfrente de usted y tú siempre tienes que hacer la comida para ellos. A veces le pruebas para saber si quedó bien, si necesitas nada, si me falta algo. Pero no es fácil todavía. Y nomás quería decir eso. No es fácil. Y yo estoy contenta que yo estoy en el día dieciocho y me voy adelante para esos tres días. Y la semana que entra yo voy a ir al trabajo con mi mamá a ayudarla. Y va a estar muy difícil ayudar a ella en su trabajo y hacer esta dieta porque ellos siempre traen comida de donde sea. Pero ahorita yo estoy haciendo mi té también. Y tiene que llenar este otra vez. Y yo necesito ir a Ross a comprar unos tés de... ¿Cómo se dice? Es jibiscus. Es té... Agua de Jamaica. Agua de Jamaica. Y yo... Yo tenía que cargar este vestido. Me dio Chela. Y ella quiere que yo la vista en este domingo. Pero... Yo voy a ver si me queda. Yo creo que sí porque se estira. Pero... Si nomás quería decir eso, yo voy a tomar mi té, mi agua. Apenas lleno otra vez con agua. Y lavar mis trastes, hace mi jugo. Lavar trastes otra vez. Y empezar a doblar la ropa. Mi mamá no alcanzó a ir a su trabajo ahorita. Pero ella todavía está trabajando para 30, 40 más minutos. Y tarda 30 minutos para llegar a la casa. Y ella me dijo que cuando ella llega, yo puedo llevar los niños. O ella puede venir a agarrar los niños para estar libre. Para limpiar muy bien los baños y todo. Hasta que ella llega. Y Bella está en su cuarto poniendo sus juguetes. Yo le dijo, yo voy a hacer la ropa. Porque la ropa es la responsabilidad de mí. Pero tú vas a poner tus juguetes donde tienes que ponerlos. Entonces, ella está trabajando duro ahorita para limpiar su patro. Porque su papá va a venir y no quiere encontrar su patro así. Déjame ver dónde están mis puercitos. Y no sé por qué, pero mi cámara dice que ya quiere morir. Entonces, yo voy a cargar un ratito y empezar a limpiar. Mientras yo estoy aquí en la cocina, miren los niños. Siempre pilando, filiando y jugando así. Mira, Sean está enojando ya. La árbol está muy bonita ahí en la esquina. Nathan! Nathan! Nathan, papá, papá. Papá? 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 Papá, papá, papá. Papá, papá, papá. Papá, papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. 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 ahorita así se mira la de hoy necesita lavar unas hojas de spinach tiene la vez los bits que es la déjame ver que es la molachas yo creo que así se llama porque ese es lo que debe hoy se llama fusión y dos molachas cinco zanahorias un limón con piel pero nomás puede poner la piel si no si es orgánico y la de mía no es orgánico dos manzanas un montón de hojas verdes un pegaso de piña un plato de calabaza ginger y cucurma cucurma tengo mis hojas verdes aquí mis dos manzanas las molachas la limón la ginger las zanahorias y atrás tiene calabaza y yo estoy en media de pilar y cortar mi piña y esta es la MCT hoy otra vez para mirar bien que necesita esa ayuda a usar el baño y también tiene mis vasos ya listo para poner la jugo adentro cuando ya acaba de tener todo listo pero nomás quería enseñar la proceso si se tarda un poquito para limpiar y quitar toda la cáscara de todo y este yo voy a quitar toda la cáscara limpiarlo y hace un té con este canela y ginger so yo les enseña eso en un momento pero ya le lave la afuera de la cáscara de la piña y tiene la ginger aquí y mis palas de canela estos son muy fuertes no se donde pero ella le dio para mí mi cuñada lily yo creo a kroger no sé y dijo que era un buen precio y estos son bien fuertes son nomás necesita una pero como me miró que tenía una chiquita allá adentro de la bolsa yo yo quería usarlo pero yo voy a dejar todo esto cocinando aquí para un ratito la otra vez que lo hizo le tardó un poco para agarrar un buen favor y ya sabe cuando la canela le cambia el color de la agua que ya está listo y me gustó mucho como se sabe este té oh my god y ya tenía este té que yo tenía que tomar ahorita después de hacer mis jugos y no sé qué quiere hacer con esta cosa chiquita a lo mejor le pone en mi cuatro o no sé pero puede poner unos un cosa verde adentro que se mira muy bonita como un succulent no sé cómo se dice en español pero eso se sirve muy bien para un ventana o un cabinete con 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 una ventana o no sé cómo se dice video donde pueden mirar adentro de la cabineta pero aquí está mi té ya ya está empezando de calentar la agua y yo necesita un filter 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 no sé cómo se dice yo trato pero un filter de agua para la casa porque yo uso botellas de agua y me usé como ocho botellas para llenarlas hasta ya no sé si se dice ¡Suscríbete al canal! 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 para ella yo creo que yo voy a poner unos cosas un flor verde aquí adentro no sé yo voy a buscar algo para poner adentro pero así se mira que niego y con comida comida que no es salida me que es corn y lote y natan está comiendo nachos trajo estos para bella pero como mi mamá vino vine a la casa bella se fue con ella mira ya se ensució la banca aquí wow nathan 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 es ahí y ya está limpia la cocina o estaba limpia porque me tenía se ensució cosas la banca y estas ya están limpias ya lleno está con las que me gusta y cambio yo le puso la gallo un pollo pollo no sé la chicken eye y en vez de no no ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Tienes los pantalones! Y ella le hace para mí Porque yo no gusta mirar las patas Y su papá, mi suegro, le dio limones Y me faltó unos limones para estos tres días que... No, tres, esos domingos Sí, tres días que nos tiene que hacer la dieta Un limón verde Porque yo tiene uno y necesito dos Ya cumplió con este Y me dio muchos limones, pero yo necesito como quiera para los jugos Y para la agua en la mañana con la apple cider vinegar So, me hizo bien para agarrar estas cosas Y nomás me falta... ¿Qué me falta? ¡Poliflower y duraznos y fresas! So, yo voy mañana a agarrar esas cosas de la tienda de Walmart Y unas cosas para los niños A ver si yo puedo grabar mis compras Porque me gusta mirar esos videos también Y a ver cómo me va Pero mañana tenemos iglesia Ahorita es las diez Casi las... Se falta cinco minutos para las once Y yo necesito ir a dormir Uy! Mis... Uy! Yo olvido decir a ustedes que... Ay... Me tardó No me grabó nada Cuando estaba en la casa de Chela Ni mi mamá Porque... Yo... Yo... Yo terminó la jugo Y yo no... Yo terminó la jugo Y me hizo... A doler la panza... Mucho Yo estaba en la cama No podía mover Estaba un... Dolor fuerte Ya tiene tres... Este es la... Third day La tercer día Con esos dolores Y no me quitó También me dio asco No estaba embarazada Porque... Nosotros no está tratando nada Y no es algo que... Nosotros está pensando Nomás quería decir Porque mucha gente Cuando una mujer dice que tiene asco Siempre piensa que está embarazada Pero... No es... La que está aquí Era la jugo Yo estaba... Repita... Repita... No sé... ¿Cómo se dice? Burping... Mucho... Y... Y como... Yo estaba... Yo creo porque tomó todo Y... Me llenó... Hace... Sentió hasta aquí No me... Vomitó ni nada Pero sintió así... Que... Como quería Y... Un dolor como tenía aire en mi panza Uff... No podía aguantar Tenía ese dolor Para casi una hora Y... Pensé que... No me... Iba... A... 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 Poder hacer nada más hoy Pero... Me quitó... Y... Yo estaba contenta Porque ya estaba tiempo Ir a Garabella Mi mamá tenía mucho sueño Ella trabajó hoy Ahorita está trabajando Hasta... Dos días antes de... Navidad Ella tenía que trabajar Todos los días Sin un día libre Y tenía mucho sueño Y yo... Yo... Ni quería ir a Garabella Pero... Me fue... Y... y... Me siente... Más mejor Mucho más mejor Leave him alone Give it to him I have to go to bed In the afternoon it was not like that And to not get sick I'm going to go to bed right now And as I said I have to go to bed And edit this vlog Because if not It's going to happen And also We always wake up On the afternoon And we are preparing To prepare for the church So I'm not talking But That's my life I speak a lot My wife always tells me And my mom all But I'm going to leave the vlog If you liked it If you liked it Give me a like Subscribe for more Follow me on Instagram Because I'm always posting Pictures And stories There on Instagram Se llama La Familia Naya Vlogs Como el nombre de mi página De mi canal de YouTube Y déjame comentarios Abajo Porque yo voy a estar Haciendo saludos En media de mis vlogs Para los que me dejan comentarios Y gracias por apoyar Mi canal La canal de mi familia Y nos vemos en la mas proximo video Bye! Bye!